Madre de Alondra, esta es una historia, estudiante de la Primaria General Lázaro Cárdenas del municipio de León, aseguró que el director de la institución la intentó sobornar para evitar que realizar una denuncia en contra de una compañera de Alondra, que la golpeó hasta causarle graves problemas en la columna y un coágulo en el cerebro. La madre de la menor de edad decidió solicitar apoyo a la Asociación Civil, respaldo a víctimas de la violencia y acoso escolar después del intento de soborno por parte del director de esta primaria, Don Ancio Lara Padilla, es su nombre. En rueda de prensa, Esmeralda sostuvo que el director del centro escolar no le avisó de la agresión física que sufrió su hija, alumna de tercer grado de primaria. De acuerdo a las declaraciones de la madre de familia, la agresión se registró el 24 de octubre del año pasado, después de que la compañera de su hija le puso el pie al salir del baño, lo que provocó la caída de la niña. Y un daño provocó que estuviera inconsciente más de 20 minutos. A decir de Esmeralda, el director de la primaria no pidió el apoyo de médicos para que revisaran a la niña, solamente la mandó a su casa acompañada de otro alumno de sexto grado. Esto dijo Esmeralda, madre de Alondra. Y este, pues, también lo que se me hace a mí una ineligencia fue que el director nunca me avisó, ni me marcó por teléfono. Cuando tienen mis números de teléfono, mi dirección quedó, pero sí me marcó para ofrecerme dinero. O sea, él me quiso sobornar con dinero. Me dijo que cuánto dinero era lo que yo quería y me iba a pagar de las cuotas que de los padres de familia. ¿Cuánto le ofreció? No me puso cantidad. Quería que yo la pusiera, pero yo no acepté. O sea, yo no caí en su juego. Se supone que hay protocolos para atender estos casos de violencia entre alumnos, el bullying. Bueno, la denuncia está...